Oye, a veces no valoramos a esa persona que está ahí para nosotros Y le fallamos, pero cuando ya no está Nos damos cuenta de lo importante que es De lo mucho que nos hace falta Escucha, J-Draft Nena, de nuevo me equivoqué Te juro que no te quería perder Pero ahora que no estás aquí, bebé Sé muy bien que te fallé Fui un pendejo, no te valoré Te perdí hoy que no estás, me doy cuenta que la cagué Esto arde, te dejé ir, fui un total cobarde Y lo siento, pero para decírtelo sé que es tarde Tal vez estés cansada de desilusiones Y me tengas como otro idiota, rompe corazones No te culpo, sé que para odiarme tienes mil razones No merezco tu amor y mucho menos que me perdones Pero quiero que comprendas que fui un inmaduro No pensé que esto iba a afectarme tanto en el futuro Todo se ha tornado oscuro, baby, desde que no estás Me tienes preguntándole a Dios cuándo volverás Fui un menso, este vacío se vuelve inmenso Si mi almohada hablara dijera cuánto te pienso Me amaste como ninguna me había amado Ahora me arrepiento por no haberte valorado Y me pregunto si todavía no me has olvidado Si piensas en mí cuando alguien más está a tu lado Si en tu corazón sigue mi espacio reservado O si has decidido dejarme atrás en el pasado Nena, me duele pensar que ya no eres mía Te juro que te amaba, pero aún no lo sabía Te extraño y pienso en ti todos los días Prefiero no vivir que vivir una vida sin tu compañía Recuerdo bien todo lo que un día juntos vivimos Nuestra primera cita, el primer beso que nos dimos Todo lo que compartimos me sorprende donde quedó Me cuesta aceptar la realidad que ya todo murió Pero a veces no queda más que continuar El tiempo no va a regresar y todo tiene su final Me equivoqué, yo decía que no te iba a extrañar Y ahora mírame, jamás te dejo de pensar ya Oye Y espero si hayan identificado alguno con este freestyle Y pues quiero decirle a mi gente que Traemos un par de temas Tenemos un poco ocupado el app y por eso no habíamos sonado Pero espero que siempre estén ahí para apoyarme Y a esa gente en verdad que eso lo agradezco La llevo En el corazón las amo, que Dios me las bendiga Jambi en la camarita Family Element Music Forever Mi combo No hay más nada que decir Compartan mi gente, bendiciones Esto fue todo